Debo de ofrecer unas disculpas a toda la dirigencia de mi municipio, toda vez de que, a pesar de haber hecho un sacrificio, por un compromiso creo yo con su vecino y con la población en general, para poder velar por estos recursos que le corresponden al municipio de La Guardia por pertenecer a la provincia de Andrés Ibañez. Los recursos que se van a manejar dentro de este Consejo de Desarrollo Provincial corresponden a recursos de IDH que la gobernación le hace llegar al municipio. Estos recursos de IDH están destinados para poder atender proyectos que tengan que ver desarrollo y fortalecimiento dentro de la provincia con una competencia departamental. La molestia está en que la ley es clara y establece su forma y cuáles son los objetivos de la misma. Primero que nada, la convocatoria no fue acorde como lo establece la ley. No hubo ningún representante invitado representante de los comités cívicos provinciales. El Consejo Municipal solamente recibe una invitación a nombre de la presidenta cuando la ley establece que puede ser un concejal. Nunca establece que tiene que ser o de la línea del alcalde o que tiene que ser el presidente del Consejo. No lo establece, pero de manera arbitraria solamente invitan a la presidenta del Consejo. Tercer punto es de que no se convoca, no se invita a ninguno de los representantes de los diferentes sectores que tienen que ver precisamente y estar presentes para poder expresar sus necesidades y sobre todo que se las prioricen con unos recursos que de repente no son los suficientes pero que sí deben de venir a tener una necesidad. Hacen una elección, si es que se puede llamar una elección porque no hubo un voto, simplemente se dijo ya llegamos a un consenso y esto es y no se le permitió a nuestro dirigente, a nuestra gente manifestar su voto. No pudieron presentar una plancha adicional porque ya lo habían consensuado. No está correcto el actuar del nuevo subgobernador de la provincia de Andrés Ibañez.